En este video te voy a revelar los verdaderos rendimientos que han otorgado las fibras a lo largo de la historia Desde 2011 que se lanzó la primera Vas a saber de 13 fibras diferentes Cuánto ha sido su verdadero rendimiento real Y es que es un gran problema porque muchas veces nos preguntamos Oye, ¿y cuánto puedo ganar si invierto en una fibra? Y muchos te dirán lo que dan de distribuciones Pero no consideran el precio y consideran el precio es muy complicado Y que una parte está exenta de impuestos y otra no Entonces en este video vamos a juntar toda esa información Le damos a la orden para que sepas realmente con datos históricos de manera objetiva Cuánto han generado las fibras en el pasado Y usar eso como referencia para ver cuánto pueden generar en el futuro ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera Este video me ha tomado mínimo unas 8 o 9 horas preparar todo el contenido Pero literal vamos a analizar todas las fibras que hay en México Por lo menos las que tienen información, las que tienen bursatilidad Que van a ser 13 Déjame te muestro mi pantalla para que haces detalle lo que preparé para ti Entonces de entrada vamos a hablar de fibra 1, de fibra hotel, fibra mq, fibra danus, fibra in, fibra shop, fibra terrafina, fibra prologis, fibra monterrey, fibra hd, fibra nova, fibra educa y por último fibra cfe Va a haber algunas que no se van a mencionar como la fibra storage, fibra plus Entre otras, debido a que no tienen información suficiente, no la pueden encontrar O no tienen bursatilidad y para qué te hablo esto si ni siquiera la vas a poder comprar Entonces para este análisis, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Vamos a considerar obviamente las distribuciones trimestrales Algunos varán de manera mensual de cada fibra Esto lo vamos a sacar de la fuente oficial Que son los reportes de la trimestrales o anuales Que publica la fibra en su sitio de inversionistas Vamos a tomar en cuenta conceptos como el reembolso de capital Como la utilidad fiscal Los beneficios fiscales del reembolso de capital De la plusvalía que está exenta de impuestos Y obviamente vamos a considerar el precio del título A lo largo del tiempo, pero no en un solo plazo ¿Qué tal si lo hacemos año con año? 2011, 2012, 3 hasta 2020 Los últimos 12 meses Un anualizado de rendimiento a 3 años Anualizado a 5 años Un rendimiento anualizado tal vez desde que inició la fibra Todo eso compararlo con la inflación Con CETES, con otros instrumentos Antes y después de impuestos Para ver ya realmente Después de todos los beneficios de las fibras Cuánto nos queda y compararlo con otras opciones Entonces mira, si tú quisieras hacer esto por tu cuenta Lo puedes hacer y yo te invito a que verifiques Toda la información que te voy a mostrar Porque todo te lo comparto de manera muy transparente Yo lo que hice es meterme al sitio de cada fibra Así como puedes ver aquí el de Fibra Prologis Buscar los reportes trimestrales A veces los reportes anuales A veces tiene una sección donde te ponen todas las distribuciones La verdad es que es bien complicado Por eso te iba a meter de mínimo unas 6-7 horas en armar esto Más todo lo demás me tomó un poco más de tiempo Pero la información está ahí y está gratis Un buen beneficio de las fibras Porque son muy transparentes Y el que busca encuentra Nada más que si es bien complicado Muchos tecnicismos, muchos documentos Tienes que saber a cuál entrarle Entonces para que no tengas que hacer todo eso Pues ya te consolida la información Aquí vamos a ver cuáles fueron los resultados Mira de entrada hice una lista de todas las fibras La primera empezó a otorgar distribuciones en 2011 Fibra 1 Y a lo largo de los años han estado saliendo más fibras Entonces aquí te voy a mostrar las 13 que te mencionaba al inicio Y aquí vienen sus distribuciones de manera trimestral Si dan distribuciones mensuales que se hacen Pues se suma esos 3 meses Y se pone como distribución trimestral Ahí puedes ver todos los números tal cual en la pantalla Es más déjame me oculto para que puedas ver todo completo De estas fibras Fibra 1 Fibra Hotel Fibra MQ Fibra Danos Fibra Inn Fibra Shop Y fibra Terrafina Ahí vienen las distribuciones trimestrales Viene también el precio del título del CBFI En diferentes plazos Por ejemplo por año Para usarlo en 2011, 12, 13, 14 Varias opciones que vamos a usar para calcular el rendimiento anualizado Déjame te muestro la otra Estas serían las fibras restantes Es lo mismo Todas las distribuciones Ahí vienen Esto nos va a servir para poder calcular los rendimientos Ahorita vamos a hablar sobre el reembolso de capital y todo eso Pero básicamente de aquí sale toda la información Y con el precio Y con las distribuciones Nosotros ya podemos calcular el rendimiento a lo largo del tiempo Vamos a darle mirada en esta tabla Te consolide los rendimientos antes de impuestos Aquí nos está considerando la reinversión de las distribuciones que te dan Porque eso alteraría el precio y sería muy complicado calcularlo Pero no te preocupes Ahorita hacemos un ejercicio incluyendo eso Entonces los rendimientos antes de impuestos De todas las fibras Vamos a estarlo viendo uno por uno Comencemos con la más antigua Fibra 1 Que inició en 2011 Tiene 10.5 años Operando, entregando rendimientos a los inversionistas Y fíjate cuando empezó en 2011 Tuve un rendimiento muy bueno del 19% 2012 68% 2013 22% Parecía que todo iba excelente para esta fibra Pero ¿Qué pasó? Empezó a tener rendimientos negativos ¿Por qué? Porque el precio del título comenzó a disminuir Y las distribuciones no fueron suficientes Para compensar eso Aquí está el primer punto que quiero que plantearan en la mesa No porque paguen distribuciones Quiere decir que si el precio baja Vas a siempre ganar dinero Puede que no paguen lo suficiente para cubrir el bajón Entonces fibra 1 es el claro ejemplo de esto 2015 bajó 8% 2016 menos 15% Hubo un muestro 5% de emprendimiento en 2017 Menos 11% en 2018 Y después de tremendo bajón A lo largo de varios años Tuvo un aumento otra vez De 40% Pero pues aquí bajas 40, 50 Lo subes 40 No realmente al final probablemente ni siquiera ganaste nada Y luego se volvió a caer 2020 menos 19% En los últimos 12 meses lleva 16% Estos últimos 12 meses Últimos 2 años Algunas fibras han tenido resultados muy muy interesantes Prácticamente a partir de la pandemia Los que entraron ahí Pueden tener rendimientos muy buenos Pero yo te diría Pregúntale eso Oye, ibas invirtiendo 3, 5 años, 8 años Y ver el historial realmente en un plazo más largo Para que veas los números de manera más objetiva Entonces haciendo el rendimiento anualizado de fibra 1 Los últimos 3 años Que vendría siendo 2018, 2019 y 2020 Tiene prácticamente nada Un 0.10% En los últimos 3 años No ha crecido en promedio Considerando todo lo que te estaba mencionando Anualizado a 5 años Tiene un menos 2% Desde que hicieron la fibra Desde que hicieron la fibra no ha leído tan mal Si te hubieras invertido en 2011 Y lo hubieras dejado ahí por 10 años Verías un 7% anualizado Bastante decente Y pues es un rendimiento modesto Pero al final de cuentas es un rendimiento Fibra hotelera He salido de muy mal Fibra hotel Mira, realmente empezó a distribuir rendimiento en 2012 Muy poquito 2013, 14% 2015, menos 17% 2020 fue un año muy duro para el sector hotelero Y tuvo un menos 48% El tema medio se recuperó No tanto Pero ya un 36% en los últimos 12 meses Entonces si nos vamos al anualizado De fibra hotel Menos 17% en los últimos 3 años Menos 11% en los últimos 5 años Y desde que le hicieron llega un menos 5% Quiere decir que aquí La gran mayoría Creo que los que invirtieron en esta fibra A menos que hayan tenido suerte Y entró a un precio muy bajo Probablemente hayan tenido pérdidas Probablemente no ha sido la mejor inversión Que han hecho Pero luego no todo lo que brilla Digo, no todo es malo Mira, por ejemplo la que sigue Fibra MQ Ha dado resultados bastante sólidos Sobre todo recientemente Si nos vamos a sus inicios Pues realmente no había mucho movimiento 2013, 3% 2014, 2% Un menos 1.8 Un 7, 7 Menos 5.4 Pero fíjate A partir de 2019 Todavía antes de la pandemia Empezaron a pasar Cosas muy buenas Para fibra MQ Tuvo un rendimiento Considerando la plusvalía Considerando las distribuciones Reembolso de capital Y todo eso Antes de impuestos De 49% Luego el 2020 Otro 25% De rendimiento Últimos 12 meses 10% Entonces en los últimos años Le ha ido muy bien Fíjate como el rendimiento anualizado Es de 19% En los últimos 3 años 12% En los últimos 5 años Y es de que hicieron la fibra Un 5% Porque los primeros años Estuvo un poco lento El proceso llevaba 8 años y medio Operando Luego está fibra Danos Que también empezó muy bien 2014 Un 46% 2017 Un 15% Por ahí en 2016 Estuvo un menos 10% 2018 Menos 17% 2019 También un mega aumento De 32% 2020 Se tropezó poquito Con un menos 7% Y en los últimos 12 meses 19% ¿Qué me gusta ver a mí? Pues el anualizado 3 años 5 años El histórico Para tener algo de referencia Un año como tal Pues no te dice mucho Va a haber años muy buenos Hay años muy malos Lo que importa al final Es el promedio Sobre todo si vas a invertir A largo plazo Si vas a especular Pues bueno Puedes agarrar una muy barata La vendes en 6 meses Puedes tener resultados Muy interesantes Pero mira Si nos vamos a ver El histórico de fibra Danos El anualizado a 3 años 0% Prácticamente no subió nada .48% En los últimos 5 años Y el histórico 5% Desde 2013 Más o menos Leído a esa Fibra IN Fue totalmente devastada Así como fibra hotel Fíjate que locura Desde 2013 Menos 9% 2015 Menos 9 2016 Menos 12 2017 Tuvo un pequeño levantón De 14 Pero luego un menos 5 Un menos 10 Un menos 48% En 2020 Y los últimos 12 meses Han sido muy duros Para fibra IN Menos 22% Entonces pues aquí Los números Yo creo que son los peores Que hay Desde todas estas fibras El anualizado Los últimos 3 años De menos 20% Imagínate perder 20% De tu inversión cada año Menos 10% A 5 años El otro era 3 años Y menos 7% Desde que la hicieron En 2013 Le ha ido muy muy mal Esto ya incluye Las distribuciones Pero el precio Pero el precio ha bajado Muchísimo Entonces mira nada más Para que te des una idea Con esa de fibra IN Vamos a buscarla aquí En la tabla Y fíjate Aquí la estamos viendo Es esta que está aquí Fibra IN Cuando salió en 2013 El título Cotizaba a 18 pesos Si un CBFI Y ahorita El título vale 4 pesos Entonces pues las distribuciones No fueron suficiente Para compensar Esos 14 pesos Inmediatamente Casi tuvo que haber Duplicado su valor Con las puras distribuciones En 8 años Pues claro que no lo logró Y por eso ha tenido Números muy malos En los últimos años Pues ni siquiera Ha podido distribuir Por la pandemia No lo están rentando No tienen como distribuirlo Entonces van a tener resultados Pésimos Fibra IN le fue muy mal Vamos a hablar de Fibra Shop Tiene un menos 4% En 2013 15% en 2014 Y empezaron 2016 2017 2018 números rojos Menos 18 Menos 9 Menos 12 Y en 2019 Tuvo un levantón 37% Pero luego en 2020 Se volvió a caer Tuvo un menos 15% Y últimos 12 meses También otra vez para arriba 32% Entonces ha sido Bastante volátil Te vas al rendimiento Analizado de 5 años Pues es negativo También de menos 5% Hemos leído también A Fibra Shop El histórico es menos 1% Si consideras el anualizado Desde 2013 Fibra Terrafina Esta empezó sufriendo En 2013 Con un menos 12% Pero luego se levantó 32% en 2014 Rendimientos moestros Los siguientes años Un 25% en 2017 Menos 8% en 2018 Y 2019 Más 37% 2020 estuvo estática Con un 5% Y en los últimos 12 meses Lleva 26% Entonces si nos vamos a ver El histórico Pues la verdad es que Está bastante decente Bastante decente Desde que le hicieron Un 7% Antes de impuestos Anualizado en los últimos 5 años Un 10% Y anualizado en los últimos 3 años 8.65% Yo creo que ha estado Bastante sólido Es un rendimiento modesto De menos de doble dígito Pero no está mal La verdad es que no está mal Nos vamos a la fibra Prologis ¿Cuál crees que es esta? La que más plusvalía Ha tenido en sus títulos Y hoy desde hace mucho tiempo Te menciono Que si importa El valor de los títulos Que las distribuciones No son suficientes En muchos casos Que mejor que tener una fibra Que te da distribuciones Y aparte sube valor Sus títulos Entonces fíjate Como fibra Prologis Que si tú puedes buscarlas Vas a ver que esta es la que más ha subido Vamos a regresarnos A la gráfica A la tabla Mira si vemos Fibra Prologis Vamos a buscarla La tenemos en esta fibra Prologis Aquí está Fibra de PL14 Este título Cuando salió en 2014 Cotizaba 26 pesos Ahorita ese mismo título Vale 44 pesos Fíjate que locura Hubo un incremento brutal Casi se duplica Que será un 60 70 80% Un incremento muy muy bueno Aparte de todas las distribuciones Que pagó Aquí puedes ver Como consistentemente Desde que le hicieron Va pagando distribuciones Sus distribuciones Relativamente van subiendo Entonces Vamos a ver como le ha ido Con los rendimientos históricos Empezó lento Fíjate Empezó lento Con 1% 3% 2014 2015 Pero luego empezó a subir bastante Hubo buena plusvalencia en sus títulos 21% 2016 29% 2017 Luego un menos 2% Un poquito en 2018 Bajó 33% 2019 12% 2020 Y en los últimos 12 meses Lleva 11% Entonces si nos vamos a ver Los históricos Desde que hicieron Fibra Prologis Lleva un rendimiento Que esto fue en 2014 7.25 años Lleva Con un rendimiento anualizado De 11% Muy buenos resultados En muy buenos resultados Los últimos 5 años El anualizado es de 16% Está excelente La verdad Muy buenos resultados Y últimos 3 años 12% Entonces por mucho Esta es la fibra Que mejores resultados Ha generado En un plazo largo De 3 años Si te quiere decir A 5 años también Desde el histórico también Aunque por lo menos Mira si te vas por ejemplo A 3 años Pues aquí estamos hablando De fibra MQ Que tuvo 19 Tuvo un poco más Entonces fíjate Como si depende De a que plazo entras Es bien importante Cuando entras Y a que precio Eso va a determinar Tu rendimiento Acuérdate Mientras menos pagues Mayor va a ser Tu rendimiento Ustedes ten en cuenta Eso Así vienen muchas más Fibra Monterrey Anualizado 5% a 3 años 5% a 5 años Histórico 6.7% Es la que paga Rendimientos Distribuciones mensuales Luego pues más o menos Estable poco a poco Un rendimiento Bastante modesto Fibra HD Números muy malos También se está en negativo En el histórico Desde 2015 Anualizado a 5 años Anualizado a 3 años Son puros números negativos Aquí tú tienes la tabla Para que veas todo a detalle Viene año con año Vienen los anualizados Para que puedas ver La que te guste Fibra Nova Esa lleva Desde 2017 No lleva tanto Lleva 3 años y medio Casi 4 años Y bueno pues Tienen una anualizada 3 años 6.18 Desde que le hicieron 8.78 La verdad no está mal Fibra Nova Últimamente ha subido Bastante su valor Educa Y Fibra CFE Pues han tenido Un incremento brutal En los últimos Bueno yo vería En los últimos meses Vamos a ver Mira los rendimientos 2019 47% Fibra Educa 82% Fibra CFE 2020 16% Educa 8% CFE Últimos 12 meses Esto va hasta Junio 2021 Que fue cuando empezamos A darle el último reporte Trimestral Pero no sale el del tercer trimestre Entonces viene hasta Segundo trimestre 2021 Tuvieron Los últimos 12 meses 32 y 27% Respectivamente Entonces les ha ido bien Puede que sea un poco Más especulativo Y tienen mucho menos Historia Porque son muy recientes Los acaban de poner En 2018 Pero pues bueno Tres años de historia Y van Y han tenido resultados Interesantes Entonces Quisiera incluir la inflación Porque es bien importante Que tú compares Esto Con la inflación Con la tasa de CETES A 28 días A lo mejor con uno Que otro instrumento Para poder comparar Aquí viene la inflación Cada año Viene el histórico De la inflación El promedio anualizado Es de 4% La mayoría de las fibras Si tuvieron números positivos Está por encima Hay algunas que tuvieron Números negativos Y no superaron la inflación En 3 años En 5 años Pues lo mismo Unas fibras malas Unas fibras buenas Y desde que las hicieron Pues si fueron fibras Que dieron números positivos Todas están arriba De la inflación Pero lo que fue Por ejemplo Fibra HD Fibra Shop Fibra Inn Y por último Fibra Hotel Pues han tenido Rendimientos negativos Entonces ni para la inflación Te da Imagínate Pierdes poder adquisitivo Y luego aparte Pierdes Por tu Por tu inversión Porque tu inversión Vale menos Fibra por la inflación Y por la inversión La tasa de CETES A 28 días También aquí viene Fíjate como Pues siempre oscila Por el 4% De repente baja bastante 3, 2.8% 4% De 2017 A 2019 La tasa era muy alta 6% 7% Casi 8% La tasa de CETES A 28 días Es considerada la inversión Libre de riesgo Entonces hubo algunos años Por ejemplo aquí Mira si nos vamos a 2019 Donde la tasa de CETES Era de 7.84% Pues las fibras La mayoría andaba por encima De eso Pero las que tenían Números negativos Como Fibra Hotel Ni siquiera te daban Para la tasa de CETES Y la otra Pues a lo mejor Algunas estaban cerca Por ejemplo Fibra Nova Estaba tal vez Un 1% arriba De CETES Bastante cerca Y unas con mejores resultados Bien aquí por ejemplo El S&P 500 También por si Y que tal compararlo Contra las 500 empresas Más grandes de Estados Unidos Será más riesgoso Invertir ahí Será más seguro Entonces vamos a ver Los rendimientos Primero Ahorita vemos Que es más riesgoso Los rendimientos Del S&P 500 En 2011 Pues no creció nada Cero 2012 13% 2013 29% 2014 11 2015 Menos .7% 2016 9 2017 19 2018 Menos 6% Y los últimos años Han sido muy buenos 28% 16% 38% En los últimos 12 meses Entonces fíjate Aquí a lo mejor Está un poco sesgado Porque desde 2008 2009 Que fue cuando bajó la bolsa Por la crisis Del 2008 2009 En Estados Unidos La bolsa no para de subir Entonces el S&P 500 Nomás sube y sube Y ahí van Que serán unos 12 años Donde la bolsa no para de subir Pero realmente Pues lo estamos comparando Con exactamente el mismo plazo En las fibras Que es lo justo No comparar El mismo plazo Por ejemplo 2011 con 2011 2010 con 2010 2015 con 2015 Porque no sería justo decir Oye pero la bolsa Ha bajado más en otros plazos Pero no sabemos cuánto Hubiera bajado las fibras O se hubieran subido Entonces Si vemos esto Por ejemplo El mayor bajón Que ha tenido el S&P 500 En los últimos 10 años Pues un menos 6% En un año Eso fue lo más Sin embargo Tú aquí ves algunas fibras Que tuvieron Muchas Menos 15 Menos 17 Menos 10 Menos 12 Menos 18 Menos 12 Menos 48 Entonces viendo esto Pues puedes decir Oye pues a lo mejor Es hasta más arriesgado Ciertas fibras No todas Por supuesto que no todas Y va a haber algunas muy estables Por ejemplo Vamos a buscar las fibras Más estables Que se ven aquí Por ejemplo Fibra MQ Pues el rendimiento Más negativo Que ha tenido En un año Es de menos 5% Bastante estable Pero si te vas A fibra 1 Te vas a fibra hotel Te vas a fibra in A fibra shop Fibra HD Han tenido rendimientos Muy malos En ciertos años Ha habido otras Que ni siquiera Han tenido rendimientos Negativos en un año Por ejemplo Fibra Prologis Bueno Tuve un menos 2% Un año Fibra Nova Esa siempre Estaba creciendo Aunque sea poco Educa CFE Que son más nuevas Entonces es complicado Decir Oye Que es más seguro La bolsa O las fibras Pues depende De que fibra Estemos hablando Yo creo que hay algunas Que son más riesgosas O que han tenido más volatilidad Con datos históricos Y hasta todo esto No es mi opinión Son datos objetivos Que vienen aquí En 10 años de historia Son desde que existen las fibras Son todo lo que tenemos de historia De las fibras Entonces Lo que te sugiriría Es a lo mejor Agarrar unas buenas fibras Las que consigues Que tienen menos volatilidad Pero también invertir en la bolsa Porque es bastante Bueno el resultado Que han tenido Y yo creo que eso Se va a seguir manteniendo Ahora los rendimientos Del S&P 500 Pues todavía no incluyen Lo que ganaste Por el tipo de cambio Porque en 2011 El dólar vale 12 pesos Ahorita el dólar vale 20 Es un aumento del 65% Este rendimiento Que yo te estoy poniendo Es en dólares Y todavía falta Agregarle el tipo de cambio Que también hubo años Donde el dólar estaba más caro En 25 Y luego bajó a 20 Entonces puede que en esos años Tengas algo de minusvalía Pero de 12 a 20 Porque es un rendimiento Bastante bueno Entonces vamos a hablar De los rendimientos Después de impuestos Bien importante Ahorita hablamos antes De impuestos Pero que tal si metemos Los grandes beneficios fiscales De las fibras Considerar los reembolsos De capital Que son muy grandes Considerar que la plusvalía Está exenta de impuestos Vamos a hacerlo Entonces fíjate Para hacer esto ¿Cuánto le ponemos? Lo ideal es que veas Todos los reportes Veas cada pago Que hicieron Cuánto era reembolso De capital Y cuánto era De utilidad fiscal Entonces con eso Tú ya podrías saber Cuánto pagarías de impuestos Con base a tu tasa de impuestos La retención es una cosa Pero lo que pagas Depende de tu ingreso Entonces sería muy complicado Hacer eso Pero lo que podemos hacer Es ver una fibra Que de hecho De todas estas Solo encontré una Que si te pone Muy sencillo en su página Las distribuciones que hace Y de todas las distribuciones Cuánto fue reembolso de capital Y cuánto fue Utilidad fiscal Entonces haciendo La sumatoria de todo eso Por cierto es fibra MQ Por si gustas consultarlo En su sitio Pero lo que estamos Viendo de esto Es que el 79% De todas sus distribuciones Con todos los datos históricos Que tenemos Es reembolso de capital Es decir Está exento de impuestos Y el 21% restante Es utilidad fiscal ¿Qué quiere decir esto? Que tu tasa efectiva De impuesto Por lo que vas a recibir De fibra MQ Por lo menos Con datos históricos Anda Y si se mantiene esto Anda por alrededor Del 4.48% de impuesto Asumiendo Que eres una persona Que gana 20 mil pesos al mes Tienes una tasa de impuesto Del 21.36% Entonces sería Vamos a decir Una quinta parte de eso Lo que tú estarías pagando Entonces si pagas menos Es un beneficio bastante bueno Mientras más impuesto paga Pues mejor será Lo que te vas a estar ahorrando También si tienes Un ingreso muy bajo Pues a lo mejor No va a ser tanta la diferencia Pero mira Una tasa efectiva del 4% Está maravilloso Está excelente Vamos a ver Si consideramos eso Cómo mejoran los resultados Entonces ¿Qué pasaría? Todos los rendimientos Que estábamos viendo ahorita Pues eran realmente Antes de impuestos Pero como la mayoría Va a ser libre de impuestos Estamos hablando De cuatro quintas partes Del 80% Los rendimientos Se mantienen prácticamente igual Bajan bien bien poquito En el caso de las fibras Si vemos por ejemplo El rendimiento de CETES Ahí ya baja bastante Porque asumiendo Que ganabas 20 mil pesos al mes Ya la tasa es de 21% Sobre los intereses reales ¿Verdad? Se hace un ajuste Con base a la inflación Y si la inflación es muy alta A lo mejor no vas a pagar impuesto Pero de todas formas Si la inflación era menor La tasa de CETES Tienes que pagar impuestos Sobre la diferencia Desinverma las tasas Bajándolas a 3%, 6%, 5% Si te fijas ya no llegamos Al 7, 8% Que estamos viendo ahorita En CETES Y por último En el S&P 500 Si tú invirtieras En cualquier broker Como en Bursanet En GBM En Cúspit El que te guste Tú una vez Pagarías el 10% De impuesto Ya definitivo Por tu ingreso De ganancia de capital Que sería cuando tú vendes El título Vamos a decir Que compraste el VO Lo dejaste ahí Lo dejaste 20 años Pues no pagas nada De impuestos Hasta que lo vendas Caso contrario En las fibras Pues si te dan Una utilidad fiscal Que hace una retención De impuestos Y ese año Tienes que pagar O bueno El siguiente año Cuando hagas tu declaración Es que pagar el impuesto Te regresan probablemente Algo de lo que te quitaron Porque te quitan mucho Pero te lo tienes que estar pagando Año con año La bolsa Nada más lo dejas ahí No pagan nada de impuestos Más por el divino Que recibes Que va a ser muy poco Pero por ganancia de capital No Entonces ya descontando El impuesto de la bolsa El 10% Aquí también En ese rendimiento En el S&P 500 No se incluyen los dividendos Todavía falta sumarle eso Es poco Realmente es poco Y no va a ser mucha diferencia Aquí básicamente lo omitimos Lo puedes añadir Si quieres ser muy preciso Solo va a aumentar un poco El rendimiento En el S&P 500 Vemos pues que realmente Como los rendimientos De las fibras Se mantienen muy igual Y el S&P 500 Baja 10% Las tasas siguen siendo Muy atractivas en la bolsa Por ejemplo En el 2013 Un 26% La fibra que más se le acercó En ese entonces Fue un Fibra 1 Con 21% Pero luego Fibra 1 Ve lo que le pasó Tuvo rendimientos muy malos Tuvo la bolsa Por ejemplo en 2015 Que bajó .7% Pero hubo unas fibras Que bajaron 8 Que bajaron 17 Que bajaron 9 Y unas que subieron Por ejemplo esta subió 12% Fibra Monterrey En este caso Hubo años Donde la bolsa Bajó 6% En 2018 Las fibras también Menos 11 Menos 17 Menos 5 Menos 12 De hecho yo creo que fue el año Que más rendimientos negativos Hubo también 2020 Para las fibras Pero para la bolsa No la bolsa siguió subiendo Entonces aquí tienen los rendimientos Para que tú lo compares Que es el rendimiento De la fibra Después de impuestos El de 7 Después de impuestos La tasa de 28 días El del S&P 500 No se encuentra el tipo de cambio Y vayas tomando tus propias decisiones Déjame te muestro una comparativa Con otros instrumentos Después de impuestos Que es lo que nos importa Y ganaremos en una fibra Ya sabes cuánto puede ganar una fibra Ya sabes cuánto puede ganar el S&P 500 Y otras opciones hay Entonces promedí las 13 fibras Para que veamos los rendimientos Anualizados a 3 años A 5 años Y es de que las hicieron Y andan en 4% A 3 años 5 años 1% Y es de que la hicieron 6% Es un promedio A lo mejor no sería justo usar eso Entonces vamos a usar la mejor fibra Y la peor fibra Con base a sus rendimientos La que mejores rendimientos Ha tenido históricamente Ha sido fibra Prologis Con un 12% En los últimos 3 años 15% En los últimos 5 años Y 10.83% Desde que la hicieron Resultados muy muy buenos Es un rendimiento muy sólido Pero tenemos que ver La peor fibra Porque tú no sabes Les vas a entrar a una Y será la buena Será la mala Estos son resultados históricos En el posturo A lo mejor no van a ser iguales Porque sean muy distintos Entonces tienes que ver Cómo es la situación Y a cuál le vas a entrar Si es que le vas a entrar alguna Fibra ahí Menos 20% Anualizado en 3 años Anualizado 5 años Menos 10% Menos 7% Desde que la hicieron Entonces la inflación Ya la vimos Más o menos anda en el 4% En el caso de una buena fibra Pues si supera la inflación Por bastante La tasa de CETES También 4.5% Una buena fibra La puede superar sin problema Una buena fibra Pues puede que no El S&P 500 Anualizado 10.5% A 3 años 12.7% A 5 años Y 11% Desde el 2011 Es el mismo plazo Contra las fibras Lo que podemos ver aquí Es a lo mejor Agregándole el tipo de cambio Está bastante a la par Puede que Si agarras la mejor fibra Y te da los mejores resultados Puede que compitas Con el S&P 500 En algunos años Pero que lo hagas Por un plazo largo Agarrando las mejores opciones Te ve interesante Si agarras una más o menos Una que nada también Probablemente no lo logres ¿Qué tal si hablamos Por ejemplo De una Sofipo Donde si tú inviertes Menos de 163 mil pesos No pagas nada de impuesto Y aparte tienes un seguro Que cubre tu ahorro Por lo que el riesgo Es prácticamente inexistente Oye Quiebra la Sofipo Pues te regresa tu dinero El seguro Y listo Entonces yo sé Que muchos de ustedes Van a invertir menos De 163 mil pesos Y a lo mejor Les puede ir mejor Directo en una Sofipo Que si vemos Las tasas históricas Yo me acuerdo Hace dos años Que las Sofipos Pagaban el 14 El 13% Lo bajaron al 12 Al 11 Ahorita andan en el 10 O 8 O 9 Entonces vamos a decir Un promedio de un 11% Entre años buenos Años malos Ganas un promedio de 11% Y pues todo está exento Entonces ganas un 11% Mientras tengas menos De ese monto Si no ya no se suma Tus ingresos Y a lo mejor Ya no te conviene tanto Entonces ¿Cuál sería el consejo? Antes de empezar a invertir En una fibra A menos que consideres Que sea muy buena Que te guste Por ejemplo Fibra Proloy Si le quieras entrar Yo te diría Una cuenta en una Sofipo Y maximiza el tope Exento de impuestos Para que tengas Un mayor rendimiento Si nos vemos otras Vamos a ver otras opciones Por ejemplo Invertir en bienes raíces Pero con un esquema De crowdfunding inmobiliario De deuda Prestarle a un desarrollador Que construya algo Y te pague intereses Cada tres meses En el caso de las fibras Pues que buscas A lo mejor buscas Flujo efectivo Que constantemente Veas algo en tu cuenta A tres meses Cada mes No lo sé Quieres tener liquidez Bueno pues aquí Si tú dices Sabes que me puedo esperar Unos años No quiero liquidez Pero si quiero el flujo Te vas por ejemplo A una página como esta Em2crowd.com Fíjate como tienen proyectos Estos son del día de hoy Son actuales Que te pagan El 14.5% El 13% El 16% Teniendo el monto Que inviertas Y esto es ahorita Con las tasas Tan bajas que tenemos Realmente las tasas Eran mucho mayores Hace algunos años Entonces había proyectos Que te dan el 16 El 18 El 20 El 22 Me tocó ver Pero vamos a asumir Un promedio Con años buenos Y años malos De una tasa del 16% Antes de impuesto Aquí hay que descontarle El impuesto Que vamos a asumir Que ganas 20 mil pesos mensuales Sería de 21.36% Pues la tasa ya libre De impuesto Con esta tasa del 16% Antes quedaría De 12.58% Muy competitiva Encima de la mayoría De las fibras Incluso pues encima Por ejemplo El histórico de Prology Ni siquiera llega a eso Está a la paro Es un instrumento bueno Al que tú le puedes entrar Pero aquí si reduces Mucho el riesgo De que se venga un bajón Porque acuérdate Las fibras Como las acciones Están expuestas A la volatilidad Y su precio depende De la oferta y la demanda Y llega a haber Un momento malo A la bolsa Un momento malo A las fibras Sus títulos pueden caer De valor Y si tú los vendes Puedes perder dinero Si tú haces un préstamo Un desarrollador A una tasa fija Y te dan un pagaré Con garantía inmobiliaria Pues realmente Que pierdas dinero Es muy poco probable Te pagan tus intereses Constantemente Y no te pagan Pues cobras intereses moratorios Y hay una garantía Que se puede embargar Para que te paguen Y luego resuperas tu capital Cuando se vence el plazo Un año y medio Un año Dos años Es una opción interesante Yo creo que con un poquito Menos de riesgo Porque no está expuesta Tanto a la volatilidad Por lo menos tú no vayas No el precio De la oferta y la demanda Pones el dinero Y lo dejas ahí Una opción más Digamos Muchas opciones Para que tú elijas algunas O qué tal hoy A invertir en una propiedad física Pues yo compro algo Compro una casa Compro un local Y lo rento O sabes que no me alcanza Para el local Pero me meto en una plataforma Como 100 ladrillos Y compro algo por ahí Con un fragmento Y recibo rentas Y genero plusvalía ¿Cuánto podrías ganar ahí? En un caso muy conservador Fíjate que tú inviertes Y ganas 6% de renta libre Bien gestionado Ganas un poco más Pero les cuentas Gastos de mantenimiento Entonces un rendimiento Muy promedio Que puedes obtener En 100 ladrillos Yo invierto en propiedades De 8% En departamentos De 8 o 9% Ya después de los gastos De mantenimiento No grandes impuestos Sería quitarle eso ahorita Y que te genere Un 5% de plusvalía al año Que la verdad Se me hace poco Si tú especulas En inmuebles En buenas zonas Tranquilamente puedes ganar Más del 5% También si agarras Un mal inmueble Puede que no generes Nada de plusvalía O en casos muy raros Que hasta le pierdas Entonces aquí ¿Qué tienes de beneficio? Pues puede meter La deducción ciega Para reducir tu carga fiscal Pero los impuestos En este caso También serían un poco más altos Que las fibras Porque tú pagarías Es como una tasa efectiva Del 24% En el peor caso Imagínate que tienes Un ingreso de 20 mil pesos mensuales Pagas el 21% Sobre eso El 35% Estaría exento de impuestos Por la deducción ciega Y el restante Sería sujeto A la tasa que estás pagando O sea la tasa baja un poco Sería a lo mejor Como el 15-16% En el caso de este ingreso Si pagan el IVA Pues a lo mejor Ahí tienes que tú Cobrar el IVA O absorberlo O ver cómo le haces Ya sé cobrarlo Para que no lo tengas Que absorber tú Pero son algunas opciones Y a lo mejor Ahí después de impuestos Si ganas un rendimiento Promueve el 11% Entre impuestos Si vamos a decir Que tienes maneras De que la plusvalía Se exenta Como decir que Vives en la propiedad Irte a vivir unos años O cosas así Pues puedes ganar Entre el 9-10% En un caso conservador Que si aumentas Por ejemplo la plusvalía En la renta Es muy difícil aumentarla El rendimiento Puede ser superior Entonces pues yo creo Que está competitivo Está a la par Con un poco menos De volatilidad Si lo que también Es exponerte A que los precios bajen Tanto y de repente Menos 10-15 en años malos Y la otra es Aquí es menos líquido Aquí es más difícil Que tú vendas Por ejemplo un local comercial Completo Puede tardar mucho tiempo En venderlo En la fibra sin problema Lo vendes Es bastante brusátil Tiene bastante volumen Entonces lo puedes vender fácilmente Entonces era una de las contras De un inmueble físico Que no es tan líquido Lo que tienes que preguntarte Inversionista Es que quieres ¿Quieres liquidez? Pues la fibra puede ser interesante En un rendimiento Bueno en algunos casos Modesto en otro Malo en algunas otras Agarras unas buenas Y ahí tienes liquidez Oye pues quieres Por ejemplo el fondo de emergencia Pues poner un asofipo A un plazo cortito En CETES Y vas a tener también Más estable Quieres una inversión A un año Que te paga pagos mensuales Pues la asofipo Te puede pagar en pagos mensuales Hay pagos trimestrales También en M2 Crowd Mientras no necesites tu capital Porque si lo pones a un año No vas a poder retirar Y en la fibra sí podrías En la bolsa de valores Pues mientras Aunque yo te sugiero Inversiones a 3, 5 años Tú si quieres sacar el dinero Mañana lo puedes hacer Si quieres sacar en 6 meses Lo puedes hacer Depende de cómo le vaya A la bolsa en esos momentos Para ver si vas a ganar O vas a perder Entonces mira Por último me gustaría Hacer un ejercicio Para que hayas escuchado Que muchas personas dicen Oye yo voy a armar Un portafolio de puras fibras Para mi retiro Y se emocionan De que mira Va subiendo la renta Cada año Es correcto Sube con la inflación Vamos a ver esto Si tú tienes un rendimiento promedio Vamos a decir que agarras Unas fibras buenas Hay unas fibras malas Unas promedio Y ganas un 7% al año Ya libre de impuestos Tú estarías invirtiendo En este caso Mil pesos al mes Es un ejemplo Por 30 años Para tu retiro Terminarías con 1.1 millones de pesos Nada mal Haciendo esa aportación Con un rendimiento del 7% Realmente pues eso es lo que Te puede dar la FORE Si tú aportas a la FORE Te puede dar eso también Libre de impuestos Hasta puedes deducir Tus aportaciones Y en un PPR Hasta puedes ganar más Pero ahora imagínate Que inviertes en un instrumento Que te da el 12% anual Ya libre de impuestos Y ahorita vimos algunos Vamos a regresarnos ¿Qué tal te vas? Por ejemplo En tu crowd Agarras proyectos en promedio Una tasa del 16% Antes de impuestos Pagas el impuesto Y te queda una tasa del 12% Muy alcanzable Vimos los rendimientos históricos Del S&P 500 Que todavía no están Convertidos a pesos Le agrega lo del tipo de cambio Tranquilamente superan El 12% también Vamos a poner el 12% Para irnos con algo Relativamente Conservador Puede ser mucho mayor Ganas el 15% El 20% Pero vamos a hacer Un ejemplo sencillo Esos mismos mil pesos al mes Por los mismos 30 años Podrían ser 2.9 millones En el caso de las fibras Que te da un 7% promedio Será 1.1 millón Entonces para el retiro En plazos largos Puedes tener una parte En inmuebles Está bien por la vía Que tú gustes Pero yo te diría Ve la diferencia Que hace un 5% De rendimiento al año Por 30 años Terminas casi con el triple de dinero Entonces a mí a veces me preocupa Cuando me dicen Voy a hacer un portafolio De puras fibras Porque con datos históricos Pues te acaba de comprobar Matemáticamente Que el rendimiento Está bien Es difícil que llegue a doble dígito A lo mejor en algunos años Lo va a hacer En plazos largos En plazos largos Pocas fibras van a lograr eso Y si por algún azar del destino Elegiste una que no lo iba a lograr Pues puede ser la diferencia En que termines con un millón O termines con 3 millones Entonces yo te invitaría A que pruebes el instrumento Si hay unas fibras buenas A mí me gustaría invertir en algunas De hecho invierto en todas Desde hace rato Para ver cómo se comportan Pero son posiciones muy pequeñas A lo mejor la voy a aumentar En algunos Ya tengo varias inversiones En inmuebles Que creo que van a crear Mejores rendimientos Pero nunca está de más En algo de bursatilidad Diversificar Yo creo que se puede probar El instrumento sin problema Mira entonces pues Déjame te doy mis conclusiones Después de todo este análisis numérico Ahí tienes toda la información Te puedo decir que No todas las fibras son buenas Ha habido algunas Que han tenido terribles resultados Como fibra hotel Fibra in Fibra HD Pero tampoco no todas las fibras Son malas Y hay algunos que han tenido Excelentes resultados Por ejemplo Hay algunas fibras Que te pueden generar rendimiento De doble dígito En el largo plazo En la fibra Prologis Le ha ido muy bien En los últimos años Fibra educa Fibra CFE Han tenido rendimientos Excelentes Años recientes También fibra MQ Ha tenido buenos resultados Es que consciente de esto Las fibras probablemente No vayan a hacer tu inversión Con mayores rendimientos No te vas a hacer rico En un año invirtiendo En alguna fibra Pero el riesgo Es moderado también Es moderado porque está expuesto A la volatilidad De la borsa de valores Tampoco es un riesgo bajo Tuviste como años Hubo bajones importantes Pero a lo mejor No es tan alto Como que tú pongas un negocio Que compres nada más una acción Y aquí sería debatible ¿Y qué es más seguro? El SIP500 Que son las 500 empresas De Estados Unidos O una fibra Y ahí sería debatible Hay algunas que son más estables Hay algunas que son más volátiles Depende de cuál elijas Va a haber otros instrumentos Que van a pagar más que las fibras Con un riesgo controlado Ya te mostré algunas Como las Ofipos Que traen el seguro Mientras tengas menos de ese monto También está exento de impuestos Como páginas ya reguladas Por la CNBB Como M2 Crowd Que tienen garantía inmobiliaria Tienen tasas interesantes Respaldados con la garantía Entonces esto está interesante También Sale un ojo Si quieres una propiedad física Con una buena especulación Te puede dar más rendimiento También que alguna fibra Y también si especulas En alguna fibra En ciertos años Te puede dar rendimientos Muy interesantes Como hubo años Que había el 20-30% Y tú entras a un buen precio Y te sales Cuando todavía no baja Pues hay resultados muy interesantes Aquí el consejo sería Siempre te vas a entrar Al menor precio posible Y si crees que ya Ha sido una plusvalía exagerada Pues te puedes intentar salir Dependiendo de tu análisis Aparte que este no es Para nada un análisis de fibras Nada estamos hablando De los rendimientos Que han generado históricamente Y comparando eso Antes y después de impuestos Con otros instrumentos Con la inflación Con CETES Para que veas Pues a qué le estás entrando Y ya combas esto Si te gusta alguna Yo te invitaría A que las empieces a analizar No lo comprendamos Por eso Yo al rato con gusto Invito a un experto Si les gusta Déjenme en los comentarios Si quisieran que trajeran Un experto en fibras Que nos hable De cómo analizarlas De en qué fijarnos Y sobre eso vamos viendo Para que tomemos Las mejores decisiones Yo creo que sí puede ser Un instrumento bueno Para diversificar No te recomendaría Poner todo el dinero en fibras Tampoco te recomendaría Poner todo el dinero en la bolsa Tienes que hacer un buen balance Con el que tú te sientas cómodo Y por eso Te voy a dejar aquí este video Donde te explico Cómo armar tu primer portafolio Inversiones Para que veas Que no debes poner Todos los huevos En la misma canasta Si te gustó este video Dale me gusta Acuérdate si quieres Invertir en la bolsa Si quieres invertir en fibras Todo eso lo puedes hacer Por medio de un broker Como es GBM Yo aquí te voy a dejar Este código promocional Para que lo uses Y te regalen una acción Que vale 200, 300 pesos Al utilizar el código Antes de fondear la cuenta Te pones 100 pesos Te esperas 60 días hábiles Y te van a regalar tu acción Ya si quieres la acción No la quieres la puedes vender Si quieres invertir en fibras Ahí lo puedes hacer Es un broker muy muy sólido El más grande que hay en México Ahí te dejo la información Por si te interesa También si te interesa Invertir en alguna otra plataforma Como las que te menciona Algunas Sofipos En tu crowd Te voy a dejar información abajo En la descripción En los comentarios Para que veas algún tutorial Veas otro video Específico de esas plataformas Y les eches un ojo Acuérdate de seguirme En todos lados Como Mario Educación Financiera Estoy en Facebook En Youtube En TikTok En Instagram Y tengo un blog OmarioEducaciónFinanciera.com Diagonal blog Donde publico artículos De finanzas personales Tengo mi libro De ser inversionista Por si quieres dominar El mundo de las inversiones En México Está en Amazon Está en Sanborns Lo buscas en OmarioEducaciónFinanciera.com Diagonal libros Tenemos el podcast Como hablo del agua De los business Campeones financieros Para que nos escuches En Spotify, Apple Podcast Y demás plataformas Y por último El grupo de Facebook Hay más de 70 mil personas Ahí Para que vayas Y te unes Y compartas temas Relacionados al dinero A las inversiones A las finanzas Con otras personas Que estamos interesadas En lo mismo Y bueno pues déjame Un comentario ¿Qué opinas de las fibras? ¿Cuáles te gustan? ¿En cuáles has invertido? ¿Has invertido en alguna? ¿Qué opinas de los rendimientos Históricos que estábamos viendo aquí? Todo el tiempo Que te acabo de ahorrar Si te gustó eso Pues dale me gusta Por favor Porque me tomó 5 o 8 horas Nada más preparar esto para ti Entonces acuérdate La frase del canal El mejor momento para invertir Era hace 20 años El segundo mejor momento Para invertir Es hoy Por tu éxito financiero Hasta la próxima